Los verdaderos rinocerontes de Colombia se nos están extinguiendo. Se le llaman a este grupo de escarabajos de la familia Escaraveide. Colombia tiene tres géneros. El género Golofa, Dinastes, Megasomas. Algo bien interesante que tienen los escarabajos rinocerontes de Colombia es que los machos tienen cuernos en la cabeza y en el pronoto, pero las hembras no, las hembras carecen de cuernos. Esta especie es de todas las tres especies la que en estos momentos podemos considerar más amenazada. Es la especie de Megasomas elefas, porque esta especie la vamos a encontrar en las áreas que hoy en día tenemos más alteradas, más transformadas en nuestro país. Sus hábitats no les ofrecen los recursos necesarios para el desarrollo de las larvas. Estas especies tienen unos ciclos de vida más largos, de casi tres años. Se desarrollan en tronco en proceso de descomposición. Eso hace que las poblaciones sean cada vez más vulnerables, porque nosotros rara vez vamos a conseguir un ambiente en Colombia que se conserve. Hoy llegamos, vemos un bosque y capaz que en un año regresemos y no vamos a conseguir ese bosque. Es una de las cosas que en estos momentos más ponen en peligro a estas poblaciones. Los verdaderos rinocerontes de Colombia se nos están extinguiendo. Nosotros le llamamos a los escarabajos rinocerontes. Me paro. Vulgarmente a este grupo de escarabajos... Espérate, no, volvamos a empezar. Dos. Los verdaderos rinocerontes de Colombia se nos están extinguiendo. En sus casas o salir al campo y conseguírselos. Espérate, no, volvamos a empezar. Los verdaderos... Espérate que... Cabeciate. Ah, porque vos me dices... Bueno, no, no. Espérate. Gracias.